¿Qué pasa con la ya friki? Bienvenidos una vez más a Undertale y nos encontramos en medio de cataratas y la villa, no, el terreno Bluk y al otro lado tenemos el terreno cálido, Hotlands, como lo llaman aquí y en algún sitio está el Temi Village, pero ni la señal sabe dónde está y en el último episodio nos tuvimos encontronazo con, no solo con Undyne sino también con esa marioneta toda friki y nada, vamos a seguir avanzando por el único sitio por el que podamos avanzar porque nada tiene sentido en este mundo y yo no sé cómo llegar a las flores ¿Qué hago con residuos de perro? ¿Qué es eso? ¿Cuándo conseguí residuos de perro? Platos sucios dejados sin lavar por un perro ¡Ey! Tengo basura muy buena para la venta La manzana ¡Uh! Me da velocidad ¡Uh! Esto es bueno Armadura Gafas empantalladas No me dan tanta defensa como lo que tengo pero me mantienen la inmincibilidad un poco más tiempo Y esto es un arma, pero armas no utilizo ¡Voy a comprar esto! ¡Gracias! ¡Wajaja! Eh, ¿puedo venderte cosas? ¡Ja! Estoy intentando librarme de mi basura no conseguir más aunque he oído que si quieres vender cosas en la Villa Temi es tu mejor apuesta ¿Que dónde queda? No me acuerdo Vamos a hablar Cuéntame sobre ti mismo He estado por aquí durante mucho tiempo Tal vez demasiado tiempo Estudiando la historia Eh, es una Es fácil cuando has vivido durante tanto tú mismo ¡Wajaja! Claro, porque las tortugas viven mucho tiempo Ese emblema ¿Qué emblema? ¡Ah! Ese emblema ¿Eh? ¿No sabes lo que es esto? ¿Eso no es el emblema que tenía Toriel? Eh, ¿qué os están enseñando los niños hoy en día en el colegio? ¡Wajaja! Eso es la ruina Delta El emblema de nuestro reino El reino de monstruos ¡Wajaja! Buen nombre, eh Es como siempre digo El viejo rey Fluffy Buns no puede ponerle un nombre a nada El significado del emblema Ese emblema en realidad es de antes que se escribiera nuestra historia El significado original se ha perdido con el tiempo Lo único que sabemos es que los triángulos simbolizan a los monstruos bajo tierra eh, los monstruos bajo tierra y el círculo helado simboliza a los que están arriba ¿Algo más? La mayoría de gente dice que es el ángel de la profecía ¿Qué profecía? Ah, sí La profecía La leyenda dice que un ángel que ha visto la superficie descenderá de arriba y nos traerá libertad ¡Yo soy el ángel! Últimamente la gente han estado han estado muy tristes diciendo que ese círculo alado es el ángel de la muerte que traerá la destrucción esperando para liberarnos de este reino mortal ¡No! En mi opinión cuando veo ese pequeño círculo pienso que estaba bien dibujado Háblame sobre el rey ¿El rey Fluffy Buns? ¿No se llamaba Dreamer o le estás poniendo un mote? Es amistoso es un tío amistoso y fácil de con el que llevarte Si si te sigues caminando lo suficiente tal vez te topes con él le gusta caminar y hablar con la gente entonces sí era él el que se sentó en el banco ¿Eh? ¿Por qué llamo a Dreamer Fluffy Buns? ¡Ah! Esa es una buena historia y no me acuerdo de ella pero si bien es mucho más tarde seguro que me habré acordado por entonces ¡Ah! Así que podemos volver interesante Háblame sobre Undyne ¿Undyne? ¡Ah! Es el héroe local de por aquí Genial no quiero meterme con el héroe local con determinación y fuerza sola ella ha conseguido llegar a la cima de la guardia real es decir es la líder en realidad acaba de pasar por aquí preguntando por alguien que se parece exactamente como tú vigilaría mi espalda niño y compra ítems tal vez te salven la vida ¡Wajaja! Gracias me voy ¡Tien cuidado! niño bueno chaval joven suelo vamos a ponernos estas gafas no no vamos a darle a use no seamos idiotas como la última vez y hasta que no lleguemos a Timmy Village vamos a meter la bandana adentro porque a ver vamos a mirar qué hace la comida de astronauta porque tal vez hasta no se puede comer ok es comida para darle a una mascota de astronauta ok pero cura bastante me cura más vida de lo que tengo ¿qué hay por aquí? uh este parece el típico secreto de lo cual no tengo ni idea de cómo resolver no, no, no utilizar la caja acabo de utilizarla sigamos entonces dolidos derrotados y con miedo por nuestras vidas nos rendimos ante los humanos siete de sus grandes magos nos sellaron en el subsuelo con un conjuro mágico cualquier cosa puede entrar por el sello pero solo seres con una poderosa alma pueden dejarlo siete magos entonces es que si han pasado niños por ahí ¿por qué no han roto eso antes? no lo entiendo a no ser que solo hay una forma de darle marcha atrás al hechizo si un gran poder equivalente a las almas de siete humanos ataca la barrera será destruida ajá claro siete almas lo sellaron siete almas tienen que que abrirlo pero este sitio maldito no tiene entradas ni salidas no hay forma de que un humano pudiese entrar aquí nos mantendrán aquí detrapados para siempre no yo estoy aquí flores háblenme flores yo salvaré enemigo especial temi aparece aquí para derrotarte temi 10 de 10 10 de 10 le encanta ser le encanta acariciar humanos monos pero tú eres alérgico oh my god humanos se muere ¿qué es esto? temi olvidó su ataque temi 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 vibra intensamente espera espera quiero te doy de comer temi solo quiere temi flakes no tanto hambre mueres no 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 mueras me encanta huele a temi flakes flexionar flexionas ante temi no músculos no son monos semis estás bien no hey debería haberme ido mientras podía ah bueno que intensa es la música me encanta por aquí y no puedo como hay interesante no hay sitio secreto de verdad ah ves es que es que es que es que tengo buena intuición de los juegos pero la verdad es que te ponen las cosas boca abajo hola adiós no te fuiste es la primera vez que no se quieren ir vamos a imitarle te acercas a Maltzman y de repente guau guau como esquivas como esquivas gira reservadamente vale tú eres nuevo Maltzman Maltzman ataque 18 defensa 18 es de un tamaño más grande que el Maltzman normal sonidos de pringue y si me acuesto te acuestas Maltzman se acuesta también Maltzman entiende la vida ahora entonces debería pero entendiste la vida porque vamos a acariciarnos a abrazarnos la brasa te cubre un montón de pringues baja tu velocidad no quiero que baje mi velocidad y y que se supone que no hacer desabrazarle aprecia tu respeto a su espacio personal este es bastante chungo calcularlo la verdad casi se siente cómodo con tu presencia venga lárgate de aquí la primera vez que ese bicho pelea contra mí vamos a comer lo que ha quedado de mi helado puedo ir por algún otro camino no por aquí no vale intenté moverme por ahí no había nada que tramposo era para un lado y hacia arriba vamos a ver aquí aquí va bienvenido a Tim Vegans hola soy Timmy y este es mi amigo Timmy hola soy Timmy y este es mi amigo Timmy hola soy Timmy no te olvides de mi amigo hola soy Bob la gran historia la gran historia de Tim hola deberías verificar esto la tienda Tim sientes algo te lleno de determination ay dios podemos vender basura aquí entonces así que vamos a vamos a meter nuestras cosas buenas y vamos a sacar nuestras cosas malas para vender ya ya estoy de acuerdo bienvenido chica a Tim vamos a mirar hola bienvenido a el Tim curador todo todo curador todo curador a ver todo curador pero a ver comida de Tim comida con descuento de Tim comida de Tim caro eeeh Tim quiere una educación de universidad a ver vender todo me resido wow tú eres 18 pedo tengo 10 10 12 pedo pero tengo que pagar por la universidad tem siempre que 12 pedo tem que compre 12 pedo 5g ya ya hoy quieras un guante 50g ya ya quien es una manchaña 50g ya ya vamos a hablar di hola hoy soy Tim cuéntame sobre ti mismo hoy soy Tim ¿cuánto me sobra la historia de Tim nosotros los Tim tenemos una gran historia sobre la tienda? ¡ya ya! ¡ve al tienda de Tim! oh me gustaría pagarle por su universidad pero yo no tengo 1000g tal vez antes de hacer el siguiente episodio me pondré a grindar un montón de dinero a ver qué pasa sí sí porque esta ya casi me dio sí 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 eso es lo que voy a hacer ay 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 a es un huevo guisado ajá, ¿por qué estás ahí en la pared? la sensación de ser vigilado chiii ¿y tú? baile champiño baile champiño ¿por qué podría significar? simboliza mi atormento interno atrapado aquí por mi jaifia, eso que son sus raíces mi intento de alejarme mi intento de escapar pero sin conseguirlo pobre champiñón, qué triste es si Satan solo pudiese ver el mundo exterior pero incluso cuando la barrera está abierta ¿cómo puedo irme? y ya repito lo mismo el pobre yo te arrancaré y te llevaré el pobre champiño es un alérgico a los champs no importa, champ entiende, champ también alérgico a champ el pobre champiño es un alérgico a los champiño nooo la he matado nooo, le salieron pústulas el pobre sí, creo que sí, definitivamente antes de seguir avanzando en el siguiente episodio voy a ponerme a agrandar un montón de dinero para venir a pagar su universidad porque yo le vendí un montón de miel y él me la compró así que veremos vamos a recuperar mis cosas antes que nada ahí está hasta Toriel nos avisó que si teníamos mucho basura en nuestra mochila tal vez había algo que nos gustaba y no podríamos recogerlo y aún así apareció ese estúpido perro en mi mochila y luego se comió mi artefacto legendario maldita sea ves, podría conseguir mil en nada la verdad, si cada uno me da cincuenta y cinco es solo mitad de cien y ya tengo cuatrocientos cincuenta o algo así uuuh, ¿qué es esto? a ver van a emitir una onda expansiva que me mate? sin velas ni magia para guiarles a su hogar los monstruos utilizaron cristales para navegar ah, pero antes podía ver ah, qué guay, qué guay, qué guay cuando se apagan no ves absolutamente nada ok vale, creo que con un combate más eh, más o menos uno mínimo, máximo dos podré pagarle la universidad y veremos qué pasa al donarle todo ese dinero y después tendré que luchar contra todos los bichos que me encuentro porque necesito dinero venga, bicho, uno más uno más ¿dónde está? ah, ahora por qué no salen ahí, venga, algo bueno perfecto límpiame purifica mi alma ahí vamos fuera y luego el truco para este era no abrazarles porque le gusta que respete su espacio personal ya está un último ataque por su parte y se sentirá cómodo en nuestra presencia y nos vamos y con eso 45, ¿verdad? sí me sobró en 10 vamos allá vamos a pagarle esa universidad a Tim Tim a ver qué carrera decide tomar vamos a pasar es de champiñón luminoso vamos allá antes que nada vamos a guardar porque siempre es bueno guardar nunca se sabe lo que va a pasar y vamos a pagarle la carrera universitaria a Tim ae ahí tiene sí waaa eso es muy bien que ¿qué me puede hacer hacer aquí la universidad y la que me gusta eso ah te dejaste tu carrera ¿verdad? 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 A ver que vendes ahora Armadura Temi, hace que las batallas sean demasiado fáciles 20 de defensa Pero son 8000 Gs que no voy a grandear ni de coña Nada, me alegro de que hayas ido a la universidad Nada más que sea Vámonos de aquí y ahí seguimos avanzando en la historia Adiós Temis Adiós Bob El rando Temi que se llama Bob Sigamos, sigamos, sigamos Esquivando los champiñones Y ahora necesitamos hacer toda la pelea Tampoco es que huyeran de muchos Hoy huyeran más que nada de Los tíos musculosos Porque esos combates eran super largos Pero ahora necesito el dinero Y para que tú me des dinero Necesito flexionar y que salga el otro tío No, 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 no No, 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 no Nooo Me gusta su hola con el guiño Todo lo que dice parece muy Delicoteo y sexual Hola Y flexionamos Y flexionate fuera de la pantalla Y ya volvemos a tener 60 horas Así que no está tan mal Pero no voy a agregar 8000 Aunque estoy curioso por saber qué vendría después de eso Tal vez un Un arma Pero tampoco es que esté utilizando armas Así que Lamparito, lamparito, ¿dónde estás? Aquí Espero que este sea el camino Ese camino se acaba ahí Así que supongo que sí Hay algo interesante por aquí Un camino de trampa A ver, nooo Necesito un Pokémon con Destello Destello Muy bien Bien hecho Pikachu Pikachu Siguiente lamparita No, ¿dónde hay una lamparita? No te atasques Guay, iba a atascarte Aquí no hay nada Es mí eso de querer Aquí Pikachu Y un combate Ah Vuelto a parar la música Y no tengo ítems Uy, me caí en el agua Decoración Como Andain Aparezca aquí ahora Voy a perder contra ella Vamos, brutalmente Quiero un punto de guardar Y una tienda que no sea la de Temi Porque sus apetos solo me curan dos de vida Uy, ¿qué es esto? Es hierba, pero no me deja meterme en la hierba Detrás de ti Detrás de ti Fuck Siete Siete almas humanas Bueno, es uno Bueno, es que no sé qué clase de mujeres Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey Rey Asgore Dreamer Será un dios Con ese poder Asgore por fin Podrá romper la barrera Por fin Nos llevará a la superficie De vuelta de la humanidad Y Les devolveremos lo que se merecen Por hacernos sufrir Y el dolor que hemos aguantado ¿Entiendes? Humano Esta es tu única oportunidad De redimirte Rinde tu alma O te lo arrancaré del cuerpo No 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 Please Please Undyne Undyne Te ayudaré a pelear No, espera Eso no era su voz ¿Cómo era su voz? Yo Undyne Te ayudaré a pelear Yo Lo hiciste Undyne está justo delante de ti Tienes asientos en primera fila ¡Sú pelea! Espera ¿Con quién estás peleando? ¡Ay, ay, 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 ay! No le vas a decir a mi padre sobre esto ¡Ya! Corre, escondámonos 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 No puedo esconderme Maldición Vámonos de aquí ¡Por aquí! ¡Ah, es la conversación! Si tuviese que decir mi deseo ¿Prometes que no te reirás de mí? ¡Claro que no me reiré! Algún día Me gustaría escalar esta montaña bajo la cual todos estamos enterrados Ponerme de pie bajo el cielo y mirar el mundo alrededor Ese es mi deseo Oye, risa ¡Ey! ¡Dijiste que no te reiría! Es un buen deseo Perdón Es que era gracioso ¡Ese es mi deseo también! Sin embargo hay una profecía La profecía del ángel Aquel que ha visto la superficie Volverán Y el subsuelo se vaciará ¡Uuuu! Se vaciará en el sentido de que los libero o de que los mato Interesante Patitas, patitas Esto tiene pinta de estar sueltos Patitas, patitas ¡Yooo! No me vas a apuñalar, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado Te presté mi paraguas ¡Yooo! Se supone que no debería estar aquí pero Quiero preguntarte algo Ah Nunca he tenido que preguntarle nada a nadie antes ¡Yooo! ¡Yooo! ¡Eres humano, ¿verdad? ¡Ay! Ya sabía Bueno Ahora lo sé Quiero decir Dime me dijo Aleja Alejate de ese humano Así que Supongo que eso nos hace enemigos o algo por el estilo No, 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 no Yo no quiero pelear contra ti Pero Pero eso no se me da bien Yo Yo Di algo Di algo malo para que pueda odiarte Por favor No Yo ¿Qué? Así que ¿Tengo que hacerlo? Bueno Allá va nada Yo ¡Ay! ¡Te odio muerte! Vaya Soy un pedace de mierda Me voy a casa ahora No No Espera Ayuda, me tropecé No No ¡Ah! ¡Cógele! 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 Yo Tío Si Si quieres hacerle daño a mi amigo Tendrás que atravesarme a mí primero ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Le daría un abrazo pero no puede abrazarme porque no tiene mano ¡Se ha ido! ¡Yo! ¡Me salvaste! Supongo que ser enemigos era un bonito pensamiento, ¿verdad? Bueno Tendremos que ser amigos en vez de eso ¡Ay! Debería irme a casa Debería irme a casa Supongo que mis padres están muy preocupados ¡Dale saludos a Sansia Papyrus de mi parte! ¡Hasta luego tío! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? Se ve así ¡Uh! ¿Sabes qué? Sé que es un camino largo Pero Pero yo voy a volver atrás Porque necesito comprar items Y No veo que Estoy viendo que están forzando mucho la pelea de Undyne ¡No quiero arriesgarme! Así que En nada volveremos Vamos a ver qué pasa al entrar en esta montaña ¡Ay! Me tranqué ¿Qué pasa? ¡Aaah! Siete Siete almas humanas Y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esa es la cantidad que tenemos por ahora Mierda ¿Entiendes? A través de tu séptima y alma final Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como es costumbre Que llegan Para los que llegan así de lejos Te diré la historia trágica de nuestra gente Todo empezó hace mucho tiempo No ¿Sabes qué? ¡Que le den! ¿Por qué debería decirte esta historia cuando estás a punto de morir? Tiene un sonido amarillo ¿Es un pez? Ah, bueno, sí nos lo habían dicho pero Es medio pirata, tiene un pez ¡Tú! ¡Tú! No puedo ponerle voz de machona estos días Eh... Estás en medio... Te estás interponiendo en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo Las libros de historia de Alphys me hicieron pensar que los humanos molaban Con sus robots gigantes y... Y mujeres espadachines florales Pero tú ¡Tú eres un cobarde! Escondiéndote detrás de ese niño para que pudieras oír de mí otra vez Y... No nos olvidemos sobre... Tu estúpido palo ¡Aaah! Ah, no, tu estúpido... Forma de comportarte Estoy haciendo tanta diferencia dándole abrazos a extraños ¿Sabes que sería más valioso para todos? ¡Si estuvieses muerto! ¡Eso es, humano! ¡Tu continuidad de existencia es un crimen! Tu vida y... Y... Tu vida es lo único que se interpone entre nuestra libertad Ahora mismo... Puedo sentir... Eh... Los corazones de todos latiendo a la vez Todos han estado esperando este momento durante toda su vida Pero no estamos nerviosos Cuando todos ponen sus corazones juntos ¡No podemos perder! Ahora, humano Acabemos con esto aquí y ahora Te enseñaré... Lo determinados que pueden ser los monstruos Da un paso al frente cuando estés listo Ah, me hubieran vuelvo a... Ah, mira para guardar... Más más El viento sopla... Te llena de determinación ¡Uff! ¡Vamos allá con ella a ver qué tal! ¿Ya está? ¿Entonces? ¿Ya basta de huir? ¡Allá voy...! ¿Por qué? ¡En guardia! ¿Mi alma es verde? Andain ataca Andain ataca 50, defensa 20 La heroína que nunca se rinde Mientras estés verde no puedes huir A no ser que aprendas a... A luchar... Enfrentar tus miedos, por así decirlo No podrás durar ni un segundo contra mí ¿Qué diablos? ¡Oh! Andain voltea su lanza impacientemente Suplica Le dije a Andain que no quieres pelear Pero no ocurrió nada No, está mal ¿Entonces qué tal esto? ¡Ah! Interesante Me gusta cómo cambian los combates Te sonríes amenazantemente Sigamos ¡No quiero pelear! Durante años hemos soñado con nuestro final feliz ¡Olé! ¿Rebota impacientemente? Voy a retarte Le dices a Andain que sus ataques son demasiado fáciles Las balas van más rápido, mierda Y ahora La luz solar está en nuestro alcance ¡Oh! Andain recoge o flexiona una gran columna Simplemente porque puede Columna no, una piedra gigante Simplemente porque puede Suplicar Le dices a Andain que no quieres luchar Pero no ocurrió nada Ni siquiera ralentizo tus ataques ¡No dejaré que nos arrebates eso! ¡Oh! ¡Caga por uno! Mmm... Si le reto seguirá yendo más rápida Le dices a Andain que sus ataques son demasiado fáciles Van más rápida ¡Nyaa! ¡Suficiente calentamiento! ¡Uh! No sé qué tenía que hacer ahí ¡Ah! ¡Vuelvo a ser roja! ¡Genial! Ahora podría oír pero... ¡Misericordia! Todavía no puedo creer que tú quieras ofrecerme misericordia a mí ¡Uel a sushi! ¡Huera a sushi! ¡Huera a sushi! ¡Huera a sushi! ¡Pero incluso si yo te fuera a mostrar misericordia a ti! Ah, me volvió a verte Te gesticula así No humano ha llegado Ningún humano ha llegado a pasar de Asgore ¿Cómo se supone que esquivo la tarde a la vez? Piensa en sus amigos Y golpea el suelo fuerte con sus puños Honestamente, matarte ahora es un acto de misericordia Creo que no entiendes lo que significa misericordia No se gira tan rápidamente Levanta los puños delante de ella Básicamente es gesticula No, 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 no Misericordia Para de ser tan resiliente ¡Oh, lo giro! Vuelvo a ser rojo, vale Creo que puedo aguantar su... ¿De qué estáis hechos los humanos? Eh, vamos a volver a curarnos Cualquiera estaría muerto a estas alturas Honestamente tu combate es mucho más fácil que el de Papyrus Aunque no debería hablar tan temprano Porque ahora estás haciendo cosas nuevas Ah, vuelvo a ser verde Alphys me dijo que los humanos eran determinados Ah, tramposa Ahora veo a lo que se refería cuando dijo eso Pero yo también tengo determinación Seguro que sí, no lo niego Cualquier... Vamos a comernos esto Determinado para acabar con esto ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo No voy a dejarme ¡Ja, ja! ¡Muere! ¿Quieres, maldito niñazo? ¡No! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Eso me dio! ¡Eso me dio! ¡Eso me dio! Yo pensaba que eso simplemente me cambiaba Eh... Bueno, vamos a curarnos No le queda mucho ¡Nunca tomaré misericordia de alguien como tú! ¡Tú nunca me darás misericordia! Está tirando un montón de lanzas en el suelo, ¡ya lo veo! ¡Ese es el problema! Uh, ahora va más rápido. Está hiperventilando. ¡No, no, no! ¡Respira! ¡No quiero que te mueras! No sé cómo escribe todo eso. Tiene un tic involuntario en el ojo. Uh, no debería arriesgarme, no debería arriesgarme. Solo me quedan dos de comida porque no me voy a comer el muñeco de nieve. No, 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 no. Venga, concéntrate, concéntrate. Mira la pantalla bien. Sus ojos están volviendo locos cuestionándose si esto es una broma. Bien. ¿Está hiperventilando? No hiperventila. Espera, ¿puedo hacer otra cosa? No. ¿Suplicar? Le dijiste a Andain que solo quiere ser amigo. ¿Se acuerda de alguien? Sus ataques se vuelven menos extremos. Bien, ¿se acuerda de Papyrus? Ah, mejor. Ahora va mucho más lento. Se andamos amigos. Uey, debería haber subido. ¡Que se andamos amigos! Imagínate con Malte en plan de agarrándole por el cuello ¡Sé mi amiga! ¡Y lo otro no quiero! ¡Ah! No quería ir tan lejos Cago en todo, perdí vida rápidamente ¡Ah! No, no Ya no tengo petos de curación ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué más quieres de mí ¿Sabes qué voy a rotarte? Se vuelven injustos las balas No, no quiero que se vuelvan injustos Quiero que seamos amigos Maldito sea, ¿por qué no puedes entenderlo? No sé qué hacer para terminar el combate Vamos a chequearlo una vez más La heroína que nunca se rinde, no, en serio Ese es el problema ¡Que no te rindes! No tengo nada que curarme ¡Déjame! ¿Qué hago? Tal vez tengo que perder ¿Puedo huir? Ah, huí ¡Deja de huir! Tengo que huir Vámonos, 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 vámonos ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Que no tengo petos curativos! Bienvenidos a Tierra Cálida ¡Vuelve aquí! Pequeño niñato ¡Ring, ring! ¡Hey! ¿Qué pasa? He estado pensando Tú, yo y un Dime Deberíamos quedar alguna vez Creo que os haríais muy Seríais muy buenos amigos Quedemos en su casa más tarde Estoy un poco ocupado ahora mismo ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Sans! ¡Sans! ¡Ah, ah, 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 ah! Armadura Muy caliente Pero no puedo Rendirme Parece seca ¡Aww! ¿Quieres un vaso de agua? Sí Damos un vaso de agua ¿Dale andain el agua? Sí ¡Aww! Alargué esa pelea mucho más De lo que tenía que hacerlo ¡Sans! ¡Sans! ¿Dónde está? ¡Ah! Se estaba haciendo el dormido Para que Me darme un par de segundos ¿Qué eres tú? ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué! Tenía sed Así que vine Desde cascada A por una bebida Pero Pero En cascada Toma ¿No? Llevas eso Para parecer sofisticado Porque no funciona Contra Yo pensaba que me los podía quedar El agua se evaporó del calor Hasta se evaporó El vaso también Bien Vamos a guardar Por fin ¡Ah! Ver un laboratorio En un sitio tan Un laboratorio extraño En un sitio como este Yo no de determinación Yo no veo el laboratorio Pero Vale ¡Ah! Lo conseguimos, coleguillas Y lo alargué mucho más De lo que tenía que haber hecho Pero bueno Da igual Si os ha gustado esta pelea Como siempre Revienten ese botón de like Y nos vemos en el siguiente episodio De Undertale Hasta la próxima, coleguillas Soy Andrea y Ana Lisonfreaky ¡Chao!